Muchísimas gracias Javier, ya estamos de este lado, la zona roja para mí que me encanta decirlo y por supuesto que estamos con una invitada de lujo, se trata de Maribel Durazoy y Relaciones Públicas y Medios de Lux Boreal que nos viene a hacer una invitación a un concurso, ¿verdad? ¿Cómo estás Maribel? Muy buenos días. Muy buenos días Aida, muchas gracias por la invitación. Exactamente, vengo a invitarlos y a platicarles acerca del sexto concurso de coreografía 4x4 TJ Night producido por Centro Cultural Tijuana y Lux Boreal. Ya es esta la sexta emisión del concurso y bueno, les platico un poquito de qué se trata para los amigos que nos están viendo que no conocen acerca del concurso. Se trata de un concurso de coreografía, está abierto para todo tipo de artistas, bailarines, actores, músicos, hemos tenido también todo tipo y el reto en esta ocasión del concurso o la diferencia de otros concursos de coreografía es que hay que bailar en una tarima de 4x4 pies. Es un espacio pequeño, en metros es 1,20x1,20 con una altura de 30 centímetros. Entonces, los participantes, la mínima cantidad de participantes son dos y de ahí los que quieran subir a la tarima. Entonces se convierte en un reto porque muchas veces los intérpretes estamos, pues utilizamos todo el espacio del escenario o a veces si bailas en algún espacio urbano no tienes todo el espacio del mundo, entonces subirte a la tarima representa el reto de hacer una coreografía para ese espacio reducido y además también podrías, si tienes alguna coreografía, alguna propuesta ya existente, adaptarla al espacio o crear algo completamente nuevo para ese espacio. Y creo que cada año se pone más interesante el concurso porque cada año tenemos propuestas diferentes, los intérpretes y los coreógrafos están arriesgando a hacer muchas más cosas. Tuvimos por ahí una estructura que le pusieron metálica a todo alrededor del 4x4 y se colgaban, hay gente que lo pinta, que le pone otra cosa encima, que lo voltea, lo sube, lo baja. Entonces está muy interesante, cada año se pone más interesante el concurso, no puedo creer que ya son seis años. Sí, muy padre, la verdad es que yo estoy impresionada porque 4x4 dicen, ¿qué será? Y ahorita que nos explicas está padrísimo la idea y sobre todo que también está abierto al público, ¿verdad tú como público puedes ir a visitarlos a ver el concurso? Sí, exactamente, ahorita estamos invitando a cualquier artista escénico o si ustedes conocen, tienen algún familiar, algún amigo que piensen, oye, esto podría ser perfecto para ellos, la convocatoria está abierta hasta el 6 de febrero, pero también para el público, si les pareció interesante o si ya han escuchado hablar de esto, algo también muy padre del concurso es que nos salimos también completamente del escenario y las semifinales se realizan en bares aquí en Tijuana. Ajá, muy padre. Entonces el ambiente es totalmente distinto, mucho más relajado, muchos de los asistentes van a apoyar a su favorito, a su amigo, a su familiar, pero también hay incautos por ahí que van a tomarse una cerveza y de repente llega esta tarima y todo este espectáculo, entonces está padrísimo. Entonces ahorita estamos invitándolos a todos los que quieran participar en el concurso, pueden encontrar toda la información en www.luxboreal.org y también al público en general que nos acompañe a las semifinales, muy pronto vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales y en la página oficial de Lux Boreal las semifinales en donde se van a realizar y en qué fecha. La final va a ser el 8 de abril en el Teatro del Centro Cultural Tijuana. Ajá, muy padre, pues muy buen lugar para terminar y por supuesto, ¿hay premios o qué se va a manejar? Sí, tenemos varios premios, tenemos el premio del primer lugar de 30 mil pesos y tenemos tres premios más de 7 mil, tenemos la mención honorífica, el mejor intérprete y tenemos un premio muy especial que a mí me encanta, es el premio del público, el público que acude a las semifinales y a la final, el día de la final, tiene la oportunidad de votar por su favorito y ahí sí que lo que el público diga y se entrega el premio de 7 mil pesos. ¡Wow! Pues muy interesante, la verdad que la convocatoria está abierta y para más información se pueden comunicar en sus redes sociales, ¿verdad? Sí, se nos pueden encontrar en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Lux Boreal y pues en la página oficial, también en la página oficial de Centro Cultural Tijuana pueden encontrar información, tienen hasta el 6 de febrero los artistas para meter una propuesta y pues el público que esté al pendiente para que nos visite en las semifinales o en la gran final o no se pierda de todo el concurso. Así es, yo los alcanzo ahí en los bares como público porque se me hace que hace como un encuentro muy, muy interesante, la verdad, entre el público y el ambiente y desde que inicia, la verdad, toda la mente es muy padre. Sí, es muy padre, es muy emocionante ver porque el público se emociona muchísimo y participa mucho porque va a apoyar a su favorito o si llegó de repente ahí y no sabía de qué se trataba y ya vio a alguien le gustó, entonces lo empieza a seguir. Cada año tenemos más propuestas. Padrísimo también porque es un concurso internacional, hemos tenido propuestas de Francia, de Estados Unidos, todos los años tenemos una propuesta internacional, entonces... Y que suceda aquí en Tijuana es muy interesante. Y que suceda aquí en Tijuana, sí. ¡Wow! Oye, pues muy padre también todo lo que nos convocan y sobre todo que siempre están haciendo cosas diferentes en la ciudad, yo un reconocimiento muy amplio a la Lux Boreal, tengo amigos ahí dentro del grupo, muy padre todo y sus convocatorias también. Para más información ya nos comentaste en las redes sociales, entonces todos participan pero hay una preselección, ¿verdad? Sí, ahorita estamos recibiendo las propuestas, como te comentabas, el 6 de febrero y a partir de mediados de febrero vamos a anunciar los semifinalistas y las localidades donde se van a realizar las semifinales. ¿Y ahora sí que es de todos los géneros entonces? Cualquier género, cualquier propuesta escénica, pueden revisar las bases para mayor información de qué se trata, las reglas ya más específicas, pero sí cualquiera, como te mencionaba, actores, músicos, puede ser colaboraciones entre distintos tipos de danza, música, teatro. No hay límite, ya lo saben, participen, no sé qué, con las ganas de mandar ahí su solicitud y ojalá así se le arme, ya lo sabes tú con nosotros, Maribel Durazo, publica relacionista de medios, de Lux Boreal aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias Aida.